¡Eh! Soy Avi Power, el Power me viene de familia como nuestra nueva super heroína y os preguntaréis ¿Qué hace esta chica aquí? Pues hoy voy a estar con vosotros y vosotras en las redes de Disney Plus en el pase exclusivo de Miss Marvel, la nueva serie de Marvel Studios que se estrena mañana mismo ¡Vámonos! ¡Ha venido muchísima gente! ¡Miradlo! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Super Test, ¿cuál es el apellido de Kamala? ¿Khan? ¿Klein? ¿Kun? ¿Khan? ¡Sí! ¡Wow! ¿De quién es muy fan Miss Marvel? ¿Thor? ¿Capitán América? ¿O Capitana Marvel? Hombre, yo creo que barré para casa y Capitana Marvel un poquito ¡Por supuesto! ¡Aprobadísimo! Si fuerais un equipo de superhéroes, ¿cómo os llamaríais? Lo sabe mi compañero José Río Bó Bueno, Panda y yo seríamos Panda Voz ¿Fuerais los cinco? Eh, lo sabe ella, de hecho ¿No lo sabías tú? La... los Squad Coins ¿Cuál sería tu nombre de super heroína? Pues... yo creo que sería algo así como Capitana Alcachofa o algo así Me encantan las alcachofas ¡Me encanta! ¡Aprobadísima! ¡Comed verduras! ¡Antifaz! Un gato en un árbol ¿Lo rescatáis o pasáis de él porque os caben fatal los gatos? No, lo rescatamos Tenemos dos gatos, los amamos, saltaríamos Si hay que talar el árbol, se tala el árbol ¡Aprobados! ¡Aprobados! Ponle un mensajito de ánimo, Kamala ¡Let's go, Kamala! ¡Vamos, vamos! ¡Chap! Te traen la cuenta en un bar y te han cobrado de menos ¿Avisas y pagas o te piras? Bueno, yo me piro Es que soy muy español, claro, soy nacional Suspendes, pero estoy orgullosa de que suspendas Claro, claro Sin spoiler, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, la verdad es que tenía cero expectativas Porque viendo el trailer y todas las fotos Parecía como que para una generación un poquito más joven Pues que resulta que ella nos representa a todas nosotras ¿Qué te ha parecido? Espectacular, los gráficos, los colores, la historia, las referencias O sea, sí a todo, un 10 a... ¿Qué es lo que más le va a gustar a la gente de la serie? Es que me ha flipado O sea, creo que tiene el toque ese de humor que tiene siempre Marvel Que no se pierde Que es una serie, es muy loca y es súper nueva Esto ha sido todo en el pase exclusivo de Miss Marvel Mañana, 8 de junio, la tenéis en Disney Plus ¡Disfrutadla!